Este es un minuto que viene del fin del mundo, ¿no? Porque en Argentina estamos un poco allá abajo, perdidos en la noche, ¿no? ¿A ti me preguntes cuánto regresa? Cuando ustedes me inviten. Muy simple. Me tratan tan bien que, bueno, me da mucha pena tener que irme. Muchísimas gracias, Alifano. No, muchas gracias a ti, Pedro. A la gente que te acompaña. A toda la buena, sí. A partir de la visita del maestro Alifano tendremos una colaboración muy estrecha con la Sociedad de Escritores Argentinos. Nos va a ayudar para promover una próxima conferencia sobre Julio Cortázar. Y de Carlos Martínez, ¿no? ¿Con quién serían esas conferencias? ¿Con quién serían esas conferencias? Esa conferencia estaría en manos de un querido amigo que es Enrique Spina Rauso. Es el más grande especialista que hay en Carlos Gardel. Pero nosotros también lo tuvimos a Gardel. Otra leyenda de la Argentina. Y en el caso de Cortázar, ¿quién vendría, Mayor Presidente? Y Bacaro. Yo creo que Bacaro es una de las personas. Es la persona indicada para hablar de Cortázar. Y yo lo podría secundar porque yo lo traté a Cortázar. Bacaro es uno de los grandes estudiosos de Borges y no lo conoció a Borges. Y es uno de los grandes estudiosos de Cortázar y tampoco lo conoció. Y yo no soy estudioso de ninguno de los dos, pero tuve la fortuna de conocerlo. Y yo lo digo. Y yo le doy a inspiringle a dulce. Y yo le doy a darles una palabra. Y yo les doy a elegir. Y yo le doy a elegir. Los grandes estudios de la provincia. Y yo le doy a la empresa. ¿Enrique? Enrique Mendoza. Enrique Mendoza. Sí, debe ser al fondo. Enrique Mendoza, ahora voy a tener la oportunidad de estrecharle la mano yo le decía a Enrique Mendoza que haber conocido a Borges es como haber conocido a Sheik y a la Cervantes en un nivel así y para todo el público están invitados para invitar lo que le pasó a Vargas II en la casa de Borges el coctel lo movimos al vestíbulo del museo y los esperamos a todos, el maestro Arifano seguirá conversando con ustedes habrá una mesa para firmas para quienes quieran recibir algún autógrafo, alguna conversación con él el vestíbulo del museo se toman ustedes, el elevador se va a estar en el piso 2 muchísimas gracias a todos por acompañarnos